Hola, soy Jessica Feinsodd, soy periodista, escritora, gramaturga, poeta, nada de la escritura me es ajeno, podría decir. Directora de Periodismo por Chicos, un espacio donde los chicos tienen la palabra, me cuentan las noticias desde su mirada y con sus imágenes y con su voz. Ahora, porque tenemos un programa en Radio Nacional Clásica, Clásicos desatados con chicos, para chicos y grandes, donde los chicos de 7 a 12 años cuentan las noticias desde su mirada y con sus palabras. En el programa hay una sección de preguntas al presidente, donde los chicos le hacen preguntas que suponemos que les llegará en breve y que quizás las pueda contestar. Hay una sección de recetas de cocina, de chistes, de trabalenguas, etc. Además es que los chicos presentan la música y al compositor. También hacemos un periódico, Cordones desatados, un periódico bimestral. Este año todavía no lo pudimos editar, pero estábamos en ese momento, así que en breve saldrá el periódico de la pandemia, porque son las noticias que están circulando. Así que es eso lo que está dando vuelta alrededor de la cabecita de los niños, al igual que la de los adultos. Entre otros temas también, por supuesto. Nos pueden seguir en Clásicos Desatados, Radio Nacional Clásica, FM 96.7, los sábados de 11 a 12 horas. Cualquier cosa, para sumarse a los talleres de Periodismo por Chicos que realizamos, nuestra página web es periodismoporchicos.com.ar, Tenemos también nuestra página en Instagram y en Facebook, Periodismo por Chicos. Me pueden escribir a periodismoporchicos.com. Es un taller ahora virtual en donde se suman chicos de distintos lugares del mundo. Hay una nena desde Uruguay, desde Miami y desde distintos lugares de la Argentina. Así que se pueden sumar vía Skype y de ahí charlamos y trabajamos y pensamos y jugamos a ser periodistas de verdad, verdadera. Un cariño de eso y gracias por todo.